Corre Y me duele al pensar que un mal día volarás Y que sin cada beso, cada abrazo, cada mirada tuya Mi vida pasará Todos un momento de su vida exigen justicia sentimental Y yo muy sabedor de lo que merece un trovador Exigo injusticia incidental Un mal día prenderé Y titubeando te diré Mi amor, mi muñequita, mi tanchuncu, palomita Amar es mi destino, el soñar es mi pastor Ay, ay, laralaira, laralaira Laralaira, laralaira, laralaira Un mal día prenderé y titubeando te diré Mi amor, mi muñequita, mi tanchonco, palomita Si el tiempo, el confesionario, el soñar es mi pastor Tuve el estertor del condenado, enamorado pero humilde me aventé Tu abismo, la soledad, digna enseñanza, tu ausencia y sus giros acepté Un mal día prenderé y seguro te diré Que extraño cada beso, cada abrazo, cada mirada tuya Que no te puedo olvidar Yuyay, manaikin, cantapunin, cuya cuiki, nunca hay aquí cuiki La, ira, la, 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 la Yuyay, manaikin, cuya cuya cuDC Oscuro farolito que en mi noche aguarda Solía sembrar sueños, sueños en mi almohada Solía lograr que de él me alimentaran Refugio farolito, guardián de mi infancia Me hiciste soñar, sueños me diste importancia Y eco de alegría entregó mi pulsera de dalias Fluye la vida, pasa y vuela Me estremece, dime tu farol de vida ¿Quién la merece? Dime tu farol de vida ¿Quién te merece? Lairala, laralaira, laralaira, laralairaira Sueños, laralairaira, mi triste despertar Será tu distancia Dos, dos Sueño alba, turbión, horizonte Farolito mío, quiero encontrar Sueños dentro mi destino Diluido amor hecho trino En tu camino, siempre tu farolito Corazón herido Con el paso del tiempo perdido Perdido, sol casi escondido Ven, ven regalo de una noche Quédate conmigo Fluye la vida, pasa y vuela Me estremece Dime tu farol de vida ¿Quién la merece? Dime tu farol de vida ¿Quién te merece? Lairala, laralaira, laralaira, laralaira Lairala, ira, ira, ira Sueños, laralaira, ira, ira Qué triste despertar Será tu distancia A uno le llega en la vida A veces la poca paciencia Y a la inadvertida conciencia Yo le digo enseguida ¿Qué es lo que hace bella la existencia? El amor que es tolerancia discreta Que detalle a detalle Viene secreta La pasión por las cosas perdidas Que la sed de las noches vividas No descienda como una cometa No descienda como una cometa ¿Dónde? 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 Saldrán los huesos que hay de vos Saldrán los huesos que hay de vos Y el alma va con calma Por el espacio en que miras Por donde suspiras Irá por el viento sin un documento Que empañe tu luz Convertida en la cruz Que levanto y aguanto Por todo el espanto De este cementerio ¿Dónde? ¿Dónde? La decisión que determina Los caminos disparejos Pone a alguna gente de lejos Pero la amistad nunca termina Si algún sendero dictamina La ausencia eterna de dos La conciencia es veloz Y al recuerdo es sometida Así la amistad prometida Hará cercana tu voz Hará cercana tu voz Hará cercana tu voz ¿Dónde? 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 Saldrán los huesos que hay de vos Saldrán los huesos que hay de vos Y el alma va con calma Por el espacio en que miras Por donde suspiras Irá por el viento Sin un documento Que empañe tu luz Convertida en la cruz Que levanto y aguanto Por todo el espanto De este cementerio ¿Dónde? 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 El tiempo nos reconcilia Pienso a lanzar cada verso Que no llegué a ser perverso Por no estar con mi familia Tuve un tiempo en vigilia Mi mano anclada en la guitarra Mi voz lumbre como la cigarra Pero entre noche y poesía Extrañé a mi madre que decía A mi madre que decía Cuídate del camino que te amarra Del camino que te amarra ¿Dónde? 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 Saldrán los huesos que hay de vos? Saldrán los huesos que hay de vos Y el alma va con calma Por el espacio en que miras Por donde suspiras Irá por el viento sin un documento Que empañe tu luz Convertida en la cruz Que levanto y aguanto Por todo el espanto De este cementerio ¿Dónde? 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 No soy bueno para hablar pero Me va a tocar nomás Como enredadera sobre el corazón trepaste Y a mi vida vino el vino en un momento Hasta mi alma vino este tormento Pensando que en mí nunca pensaste Tus recuerdos recordados a cada instante Me emborracha, me hace bullying y es frustrante Yo sentí que sentía el arte Pero es que estaba en un estado no muy bueno Solvía el vino aletargado y tambaleante Y se siente que el que siente no presiente Tus recuerdos recordados a cada instante Me recuerda ese recuerdo alucinante Yo quería y te quería y he querido yo quererte Ni todo el vino del mundo cambiará esta suerte Así cada gota de vino hará el sendero Pa' llevarme en esta cueca hasta la muerte Casi cada gota de vino en el sendero Pa' llevarme en esta cueca hasta la muerte Dos, dos, cuequita el vino Como enredadera sobre el corazón trepaste Y a mi vida vino el vino en un momento Hasta mi alma vino este tormento Pensando que en mí nunca pensaste Tus recuerdos recordados a cada instante Me emborracha, me hace bullying y es frustrante Yo sentí que sentía el arte Pero es que estaba en un estado no muy bueno Solvía el vino aletargado y tambaleante Y se siente que el que siente no presiente Tus recuerdos recordados a cada instante Me recuerda ese recuerdo alucinante Ya no me importa lo que siento Ya empecé la escuela del hundimiento Donde cada gota de vino hará el sendero Pa' llevarme en esta cueca hasta otro cuento Así cada gota de vino hará el sendero Pa' llevarme en esta cueca hasta la muerte Salud Agarrote fuerte, el corazón de mi alma Agarrote fuerte, el corazón de mi alma Agarrote fuerte, el corazón de mi alma Hoy vamos deprisa, el tiempo no espera, no basta tu sonrisa Para que mejore el viento en la batalla, para que me rinda y lance la toalla Aférrate al puente que pende de dos lianas, no sobran temores Temblores y vainas, casi no distingo lo bello que he encontrado Envuelto como un cofre que tu pecho aldababa Y vuelvo, vuelvo a soñar solito, que a tu pecho llegaba Sintiendo tantas cosas que a mi alma acariciaba Pero que mal, que nos jugó el destino corazón Para volar lejos de ti Hoy tengo mi razón Los miedos nos separan, los silencios nos distan Las leyes nunca amparan, las normas que desistan Tu voz reclama vuelo, ya dejas nuestra isla Mi voz reclama en serio, llegar donde no existas Si alguna vez te extraño, y a un débil me resisto Dejaste algunos daños, por dentro y ya no insisto El tiempo no demora y es larga la jornada Mi insensate se enhora y te sueño algo aliviada Y vuelvo, vuelvo a soñar solito, que a tu pecho llegaba Sintiendo tantas cosas que a mi alma acariciaban Pero que mal, que nos jugó el destino corazón Para volar lejos de ti Hoy tengo mi razón Quiero soñar solito corazón Quiero soñar solito corazón Encierro mi nostalgia en desazón Quizá la gente pueda comprender Y otros nos quieran retener Pero que mal, que nos jugó el destino corazón Para volar lejos de ti Hoy tengo mi razón Quiero soñar contigo alguna vez Que el tiempo no nos puso del revés Que te amo más que ahora y no hay después Pero el sueño nos desgarra Y ya ves, que así nos jugó el destino corazón Pero ya ves, que ni sentir se queja en un rincón Para volar lejos de ti Para volar lejos de ti Para volar lejos de ti Debo acudir a mi razón Busco Así mis ojos se entreabrieron Cansados de madrugada Ahora cambio acelerada Los días se me perdieron Mis neuronas comprendieron Sentí sentir que estaba libre Vino derramado sobre el mimbre Mosca sobre mi plato Parecía estar en un mal rato Parecía estar en un mal rato Pero solo esperaba el timbre Pasado el mes como un revés Un mes de espera y poco sueño Confieso creí ser tu dueño Creí creerlo una y otra vez Le puse empeño a mi estupidez Yo quería ver a través de tus ojos Que el mundo me mire de lejos Y esconderte como algo muy mío Pero como todo desafío Te perdí al hallarnos parejos Mi corazón se puso tan mal Que el mismo se autorrecetó Supongo nunca imaginó Tu ausencia como un puñal Fue una caída abismal Que lo obligó a abusar de la receta Tu cuerpo pócima secreta La instrucción romper la norma Es lo que la mantiene forma Todo orgasmo a la pasión perfecta Cuando la dosis exagera Se vuelve droga poderosa Y de volar cual mariposa Su aleteo muta y se aligera Y ya no besa al cerquera El retroceso volvió a larva Y es ella misma quien escarba El hoyo que te aguarda En la madrugada Se esparce la muerte del alma Vi el cordel sin tu ropa Que alguna vez se llevó el viento Imagen que congela lo que siento Despeja el cielo viento en popa Semidesnudo veo como un opa Que todo fuera está tan solo Yo mucho más al otro polo Aletargado en la bebida Busco en cada cosa perdida Algo de ti que me devuelva el suelo Mi corazón se puso tan mal Que el mismo se autorrecetó Supongo nunca imaginó Tu ausencia como un puñal Fue una caída abismal Que lo obligó a abusar De la receta Tu cuerpo Pósima secreta La instrucción Romper la norma Es fue el que la mande De forma tu orgasmo A la pasión perfecta Busco en cada cosa perdida Algo de ti que me devuelva el suelo Busco en cada cosa perdida Algo de ti que me devuelva el suelo Busco en cada cosa perdida Algo de ti que me devuelva el suelo El sol del verano No quemas recuerdos El oro del sol No desanuda cadenas Luz que encandila A tanto pasado muerto Y mi placebo el alcohol Cuando vuelven tus condenas Mi pichoncita patiente Mi muñequita de seda Mi más fuerte caída Desequilibrio en espera Ah Mi razón un sistema Hecho de remiendos Por ser más fuerte el corazón Protagonizo estas escenas Soy peso pluma En el ring de los débiles Empujado para hundirme En tus arenas Por ti colaría Estas luces Por regalo Y armaría una espera Hoy por ti me desangro Y muere por dentro La primavera Tal vez suerte y fortuna Son solo grandes mitos Quizá la gente las ahuyenta Llamándolas a gritos ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Matada en la garganta Puño de mano sellada Irrumpiste carras Vos se hiciste trizas Mi mirada Y razón un sistema Hecho de remiendos Por ser más fuerte el corazón La muerte se está muriendo Mi pichoncita patiente Mi muñequita de seda Mi más fuerte caída Desequilibrio en espera Por ti colaría Estas luces Para regalo Y armaría una espera Hoy por ti me desangro Y muere por dentro La primavera Tal vez suerte y fortuna Son solo grandes mitos Quizá la gente las ahuyenta Llamándolas a gritos ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Por ti colaría Estas luces Por regalo Y armaría una espera Hoy por ti me desangro Y muere por dentro La primavera Tal vez suerte y fortuna Son solo grandes mitos Esperanzas alteras Quizá la gente las ahuyenta Llamándolas a gritos ¿Y de qué manera? 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 Para los que estamos acá, quiero hacer un agradecimiento eterno por el hecho de que me hayan empujado a hacer esto, que si no me empujan no lo hago. Así que muchas gracias. Voy a mencionar a todos aquí, Pablito Vélez, Claudia Vélez, mi amorasa, Nati Vélez y nuestro querido Piñas, Roberto Piñeiro. De la Eleonor Rigby y su cueca. Primerita. De la felicidad aparente y esto no es sueño. Un sermón distinto que nadie entiende porque nadie está cerca de nadie. Un sermón distinto que nadie entiende porque nadie está cerca de nadie. Y yo seré enterrado con mis buenas intenciones. Un mundo sordo de amor colectivo no está activo. Un mundo ciego de amor se hace oscuro, no hay futuro. Un mundo ciego de amor fracturado me ha tocado. Dos, dos. Sabina y Paez cantaron la ecuación de la vida moderna. Y a qué club pertenecemos al club de los solitarios. Nos creemos capataces, pero somos presidiarios. Nos atrinchera la reflexión, la no acción, el aislamiento. Perdemos a cada instante sin que termine el evento. Somos la esteril del honor sin poder cambiar de cuento. Y seremos enterrados con las buenas intenciones. Un mundo sordo de amor colectivo no está activo. Un mundo ciego de amor se hace oscuro, no hay futuro. Ah, el lugar aún del lonely people. Un mundo sordo de amor fracturado me ha tocado. Yo soy de los que viajan y se esconden Donde las multitudes ya no alcanzan Yo soy de los que ordenan su desorden A fuerza de abrazar a los que cantan Pero en la multitud no me distingo Y el canto se hace fuerza superada Y así retomo el camino que persigo Dispuesto a superar la próxima parada Sé que algo puedo hacer Que el mundo entero sin querer Se ha convertido en un suicida Sé que al mal tiempo el bueno ves Pero el mundo gira del revés Acelerando la partida Yo en pro de la defensiva salgo De mi guarida De la guarida Mi bien De esta guarida Dice el color Voy a andar diciendo Sal de tu guarida Sal de tu guarida Mi vida Voy a andar diciendo Andar diciendo Sal de tu guarida Sal de tu guarida Venga Si el viento sopla El polvo se levanta Y la partícula se cambió Aquí en el mundo Quiero mi voz Sea viento en la parada Que agite la conciencia Al vagabundo Sé que algo puedo hacer Que el mundo entero sin querer Se ha convertido en un suicida Sé que al mal tiempo el bueno ves Pero el mundo gira del revés Acelerando la partida Yo en pro de la defensiva Salgo de mi guarida Dice De la guarida Mi bien De esta guarida Dice el color Voy a andar diciendo Sal de tu guarida Sal de tu guarida Bolivia Voy a andar diciendo Sal de tu guarida Sal de tu guarida Voy a andar diciendo Sal de tu guarida Sal de tu guarida Yo soy de los que viajan y se esconden Donde las multitudes ya no alcanzan Yo soy de los que ordenan su desorden A fuerza de cantarle a los que abrazan Andón Yo no soy un elegido Soy un puente en el camino que te expande el horizonte Y llego, llego, llego Como humano un caminante Con error virtud delante sobrellevo el desafío Y canto, canto Este desvarío que es el mío Estoy seguro la conciencia llegará Tendré paciencia Por eso, por eso Hoy no te inclines hacia el rezo Busca más allá en la acción Persevera y dale al mundo una lección Y canta, canta, canta Resiste, resiste Y diles Sal de tu guarida Si la cadena está escondida Jala y siente y ve la herida Sal de tu guarida Si la cadena está escondida Jala y siente y ve la herida Sal de tu guarida Si la cadena está escondida Jala y siente y ve la herida Esta es una canción de Que tiene como base El libro Si me permiten hablar Y es un homenaje también a Domitila Barrios Barrios Si me permiten hablar Dejo mi voz Mi testimonio Me deconstruye esta labor Que busca Que es lucha y denuncia Si me permiten hablar Si me permiten hablar Queda mi voz En la memoria del tiempo El enemigo brutal Es el miedo Y lo llevamos por dentro Si me permiten hablar Si me permiten hablar Se encenderá una mecha Y se avizora un estallido La revolución se hace Entre hombres y mujeres Y la esperanza es acción Cuando se quiere Si me permiten hablar Miremos todos Con muchísimo cuidado Pues somos parte De un sistema diseñado Para destruir Lo digno Que hemos Logrado La voluntad de escribir Me sostiene Y escribo Tras derrota y retirada Un lápiz corroído Llevo dentro Que escribe en el amor Su barricada Que escribe a puro corazón Abierto Bombeando hacia la izquierda La palabra Y de cada letra Se teje una esperanza Este acróstico libera Mi fe entrampada Desde lugares pequeños O espacios infinitos Mucha gente pequeña Incentiva A la acción Con grito Dignidad Toda la gente que cambia este mundo Inicia con esta acción Dentro su vida Leen de corazón el día Agitan, despiertan A su actitud A su actitud Dormida Si me permiten hablar Se encenderá una mecha Y se avizora un estallido La revolución se hace entre hombres y mujeres Y la esperanza es acción Cuando se quiere La voluntad de escribir Me sostiene Y escribo tras derrota y retirada Un lápiz corroído Llevo dentro Que escribe en el amor Toda esperanza Nosotros pensamos que no es una utopía Sino es el anhelo El deseo de todos los pueblos De vivir en un mundo mejor De justicia Gracias por ver el video